qué es el daño cerebral adquirido bueno pues el daño cerebral adquirido como su propio nombre indica es una lesión un daño en ese sistema nervioso vale en el cerebro tronco del encéfalo que nos va a venir por un accidente vale no va a ser de una manera congénita bueno por un accidente bien sea cerebrovascular o por un traumatismo clarencefálico o por ejemplo que tengamos una falta de oxígeno también en otra circunstancia vale que sea ajeno a que nos venga dado de nacimiento vale todo aquello se va a llamar daño cerebral adquirido vale siempre será en un cerebro que ya estuviera desarrollado en el momento de recibir el daño vale lo más común va a ser casi siempre por traumatismo por la falta está de oxígeno o ya por haber tenido un ictus si es por traumatismo clarencefálico lo que vamos a notar es una pérdida de conciencia vamos a tener mareos vómitos nos vamos a estar encontrando muy mal y luego a partir de ahí pues ya se irán desarrollando dependiendo de el daño que realmente haya habido pues una serie de síntomas que ya van a ser secuelas pues de que vamos a tener cambios en el tono muscular podemos tener cambios a nivel de sensibilidad también cambios cognitivos pues de cambios de humor o el no saber ciertas cosas como las anoxias o demás vale entonces va a depender muchísimo de qué tipo de lesión sea porque por ejemplo los ictus pues podemos tener lo más normal una hemiplegia que eso es tener la mitad del cuerpo pues también con falta de sensibilidad con debilidad muscular con un cambio de tono vale va a depender mucho de cómo sea este daño cerebral y bueno según el daño cerebral que tengamos pues vamos a seguir una terapia u otra pero siempre va a ser fisioterapia para intentar recuperar todo lo que se pueda estas secuelas que nos deja ese daño cerebral pues con métodos como el bobat perfetti o simplemente mantener un poco el el cuerpo con movilización y demás para que no se acabe de perder todo aquello que todavía conservamos bueno ahora vemos una imagen respecto al traumatismo cráneo encefálico para que te acabes de entender un poco qué es esto del daño cerebral adquirido mira pues aquí el ejemplo que te ponía de traumatismo cráneo encefálico vale vamos a ver que está en diferentes zonas vale aquí tenemos más en el lóbulo temporal esto sería frontal y esto sería el lóbulo occipital vale pues también según el golpe pues según venga el golpe de arriba más de frente o este por ejemplo que también es típico de un accidente de tráfico así un poco más gordo el tener una acelerada y una desaceleración vale pues dependiendo de cómo sea el traumatismo cráneo encefálico pues va a afectar a un lóbulo del cerebro u otro y claro según se afecte un lóbulo u otro pues ya tendremos una sintomatología y unas secuelas diferentes vale y hasta aquí la información acerca del daño cerebral adquirido bueno espero que este vídeo te haya gustado que te sirva que te ayude ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo visitarnos en nuestra web fisioterapia online puntocom o suscribirte a este tu canal de fisio online